¿Saben que estamos en mi voy a todo color con mi compa Paco y mi compa Edgar Viejones? Y si suena más o menos así, es el lunar viejo. ¿De quién serás? Es el lunar viejo al punto de tu boca. Y ya lo verás, que con el tiempo es el lunar a mí me toca. ¿Qué va a ser mío, chiquitita? ¿Qué va a ser mío, chiquitita? Es el lunar. Te contarás tarde o temprano tu secreto. Te cuidarás, para que nadie me pueda robar sus besos. ¿De quién, de quién serás? No sé, no sé, no sé. Me la voy a llevar. Me la voy a llevar. Después preguntaré. ¿De quién serás, chiquitita? ¿Qué va a llevar? No sé, no sé, no sé. Música Yo sé muy bien Que ese lunar que llevas junto de tu boca Música Y no más lo ves Música Y estoy seguro que también se les antoja Música Voy a esperar Música Porque tus ojos me lo están diciendo Música Que ese lunar Música Dentro de poco me estará perteneciendo Música 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 Me la voy a llevar Música Después preguntaré Música 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 Música